Buenas tardes a todos los amigos del canal. Este sería el último de los videos de vigas compuestas, aunque apareció previamente parte D. En este trataríamos el diseño a flexión de las vigas con esta tipología. Los sistemas de piso conformados por losas de hormigón y vigas de acero ya se utilizaban ampliamente para construcciones de edificios desde comienzos del siglo XX. En esa época lo más frecuente era considerar el trabajo independiente de cada elemento, no considerar trabajo conjunto. Los sistemas de piso con esta conformación habitualmente están constituidos por columnas como se ve en la planta, vigas principales y vigas secundarias que transfieren las cargas a las vigas principales. Sobre las mismas se define la losa de hormigón. De acuerdo con la forma en que se vincula la losa, ya sea una losa de hormigón simple o bajo una lámina corrugada metálica de acero, se obtiene alguno de los tres tipos de esquemas estructurales siguientes. Un piso con la losa de hormigón que no participa en la resistencia cuando no hay conectores de corte o bien no son suficientes en cantidad. Un piso con losa que participa en una de las direcciones donde sólo las vigas secundarias actúan como secciones compuestas y un piso donde la losa participa en ambas direcciones. Tanto en la dirección de las vigas secundarias como las vigas principales. Entonces vemos el esquema típico y acá sería un corte en el cual la losa no apoya en forma directa sobre los perfiles metálicos y no haya sido hormigonada sobre una lámina de acero colaborante, nervada, que tiene características que se pueden considerar desde el punto de vista resistente. Nosotros vamos a ver un planteo general en el cual observaremos cómo se comporta la losa de hormigón y los perfiles metálicos. En cuanto a la acción compuesta a flexión, cuando no tomemos medidas para transmitir las fuerzas cortantes entre la losa de hormigón y la viga de acero, naturalmente los dos elementos van a trabajar por separado. Y como las deformaciones de la losa y la viga son iguales, parte de la carga la toma cada uno de estos elementos, parte la toma la losa y parte la toma la viga. El momento total, producto de las cargas exteriores actuantes, en el caso por ejemplo que vemos, sería tomado parcialmente por el momento de la losa y más el momento de la viga. Ahora, dada la diferencia importante de rigideces entre losa y viga, diferencia de momentos de inercia entre el perfil metálico y el momento de inercia de la sección de losa, y diferencia entre los modos de elasticidad del acero y el hormigón, a modo grosero del orden de 10 entre uno y otro, finalmente la porción de carga que toma la losa es muy baja y y entonces se suele, en estos casos, despreciar y asignarle toda la responsabilidad de tomar cargas. Acá observamos ese esquema, donde no hay vinculación efectiva entre losa de hormigón y perfil, y por ende, hay una distribución de tensiones en la losa y una distribución de tensiones en el perfil, en donde la fibra cercana de contacto entre losa de hormigón y perfil, no hay deformaciones iguales, es más, son de diferentes signos. Cuando diseñamos a flexión vías compuestas mediante el análisis plástico, se requiere que las vías metálicas en las zonas de momento positivo tengan el alma compacta, y a su vez, se requiere que las vías metálicas compuestas en las zonas de momentos negativos, la sección completa, el perfil metálico completo, sea compacto. Tendríamos que repasar, respecto de esto, los vídeos que vimos de diseño de vías a flexión, que fueron toda una serie de vídeos. De no cumplirse lo anterior, el análisis plástico no es de aplicación. Debería realizarse un análisis elástico en la zona de momentos positivos, y en la de momentos negativos lo mismo, pero sólo contaríamos como elemento resistente con el perfil metálico. Como estados límites repasando, tenemos estados límites de la sección, o inestabilidad global, pandeo, pandeo lateral torsional. Y en cuanto a servicios, que ya los hemos evaluado, fisuración excesiva, deformaciones excesivas, y vibraciones excesivas. En el vídeo previo, que llamamos parte D, que ya salió, hablamos algo de vibraciones excesivas, que suele ser un tema que genera problemas en este tipo de entrepisos, si la sección de la losa es de poco espesor. Hablamos del ancho colaborante o ancho efectivo para momentos positivos de la losa de hormigón. Hay un cierto sector de la losa de hormigón, si está vinculado con el área superior del perfil metálico adecuadamente, que va a deformarse solidariamente la cara inferior del hormigón con el acero, y por lo tanto va a tomar tensiones de compresión. Naturalmente, la intensidad de las tensiones de compresión que tome van a ser máximas en correspondencia con el ala, y se van a ir atenuando, reduciendo, según una ley compleja, en la medida que nos alejamos del ala. Esta ley no la conocemos con precisión, desde el punto de vista del diseño o proyecto, no nos interesa tampoco determinarla con precisión, pero lo que sí debemos saber es cómo evaluar el aporte de la zona comprimida de la losa. Entonces se trabaja con un ancho equivalente, B efectivo o B equivalente, cuya resultante en magnitud y posición es coincidente con ese diagrama de fuerzos que no conocemos y que tiene una complejidad en la expresión de diseño en mi. En este caso, de acción mixta total, la acción de los conectores van a igualar las deformaciones de contacto a cero hormigón sin que se produzcan desplazamientos relativos. Entonces definíamos el ancho efectivo o ancho colaborante en función de decir una viga de borde, una viga central, con las expresiones que vemos aquí. Donde usualmente consideramos L la luz entre ejes de apoyo de columnas, aun cuando, estrictamente hablando, tendríamos que considerar L como la longitud entre puntos y flexión de momentos positivos, si es una viga continua. Para el diseño de una viga compuesta a flexión mediante la teoría plástica con conectores de corte que permitan un comportamiento en conjunto, tenemos que cumplir con la siguiente relación entre la altura y el espesor del alma. La altura del alma sobre el espesor debe ser menor que una cierta relación que nos asegure que el comportamiento es compacto, que se puede plastificar totalmente sin volverse inestable. Cada código o reglamento va a establecer respecto de esta limitante una expresión que no necesariamente va a coincidir, pero el concepto es el mismo. El máximo momento flector de una sección compuesta se determina considerando la viga de acero completamente plastificada, ya sea en tracción o compresión. Dependiendo de la posición del eje neutro plástico, se desprecian los esfuerzos de tracción en la losa de hormigón y bajo estos supuestos la fuerza de compresión C en la losa tiene el menor de estos valores. C puede ser igual al área del perfil, la sección total del perfil por la tensión de fluencia del acero, ecuación 1, o 0.85 de F'C por AC, que es la sección de losa comprendida dentro del ancho efectivo, ecuación 2, o si los conectores no son suficientes, la sumatoria de la resistencia de los conectores entre el punto de momentos máximo y el punto de momentos nulo, ecuación 3. Si la ecuación 2 es mayor que la 1, implica que el eje neutro está en la losa. No se llega a desarrollar totalmente la capacidad de tomar compresiones de la losa, el eje neutro cae dentro de la losa, o a lo sumo en la cara límite inferior de la misma. Recordamos, AA es el área del perfil metálico, y dado que trabajamos en flexión simple, la resultante de compresión y la detracción son iguales. Entonces, la posición del eje neutro para momentos flectores positivos tenemos, el eje neutro cae dentro de la losa o en el borde inferior de la misma, es una posibilidad, el eje neutro cae en el ala superior de la viga, o el eje neutro cae en el alma de la viga. Todo esto para momentos flectores positivos. Primera situación, el eje neutro cae dentro de la losa, entonces tendremos un sector de profundidad A de losa comprimida, la losa tiene un espesor T, A es menor que T, y la resultante de compresión es 0.85 de F'C por B efectivo por A igual a C, tendrá que ser igual a la resultante de tracciones que estará aportada por el perfil metálico, a S por F'I. Entonces, cuando el eje neutro cae en la losa, tenemos que C es igual a T, T es el espesor de la losa, C es 0.85 de B efectivo por A, la profundidad del bloque de compresión por F'C, T es igual a S por FI, donde S es la sección del perfil, entonces despejo la profundidad A. A es igual a la sección del perfil por la tensión de fluencia del mismo sobre 0.85 de F'C por el ancho colaborante efectivo. Dado que C es igual a T, reemplazo y obtengo en forma directa el momento nominal. Afectado por el factor de reducción correspondiente FI-B, tendría el momento disponible último. FI-B por MN sería igual a FI-B por AS por FI, que multiplica el brazo de palanca. Si el eje neutro cae bajo la losa, definiendo APS como el área del patín superior, API como el área del patín inferior, definidos cada uno por su ancho multiplicado por su espesor, TPE o TPI, BPI o BPE. El área del alma como A sub A L, que es igual a la altura total del perfil menos el espesor del patín inferior menos el espesor del patín superior, por T sub A, que sería el espesor del alma. Y el área total de la sección de acero, que es la sumatoria de APS más API más A sub A L. T sería la altura total del perfil, las variables ya las hemos definido, HR es la distancia entre el borde inferior de la losa y el superior de la viga. Es diferente de cero cuando el hormigón se hormigona sobre una lámina acanalada de acero, corrugada, y se anula cuando se apoya directamente en la viga. O sea, en los casos en que si hormigones son de un encofrado, HR se vuelve nulo. Si se verifica que A es igual a A sub A por FI sobre 0.85 de F'C por B efectivo mayor que TC, tenemos dos posibles casos. Quiere decir que el eje neutro está cayendo por debajo de la cara inferior de la losa. El eje neutro plástico puede pasar por el ala superior o por el alma de la viga. Cuando el eje neutro plástico pasa por el borde inferior del ala, llamado patín, también tenemos como componentes de compresión C sub C la resultante de compresión en la losa de hormigón más C sub A la resultante de compresión en la sección del ala superior del perfil comprimido. Que va a ser igual a T' que es igual a toda la sección del perfil menos la sección comprometida en el espesor TPS. O sea, A sub A menos APS por FI. T' es igual a C sub C más C sub A flexión simple. O sea, de esta manera podemos obtener la profundidad del eje neutro plástico y obtener la resultante interna también de compresión o de tracción y luego el momento el brazo de palanca interno y el momento. Entonces, bajo esta línea de razonamiento C sub C es 0.85 de F' C B efectivo por Tc C sub A es A sub A por FI menos C sobre 2 entonces T' va a ser igual a la sumatoria de los términos anteriores. DT es la distancia del centro de gravedad del área de acero traccionado al borde superior de la viga y la podemos obtener de la figura que vimos previamente de esta expresión. Es muy sencillo la obtención. Llamamos D'2 y D'2 a la línea de acción de las fuerzas de compresión C y CA y la detención D'2 sería DT más HR en caso de existir más 0.5 DTC y D'2 es DT menos 0.5 DTPC y de tal forma el momento nominal bajo esta situación se obtiene como C sub C por D'2 es a resultante por la distancia brazo de palanca más eso va por D'2 en esta situación el eje neutro plástico cae en el ala superior del perfil si la situación es que el eje neutro desciende aún más y cae en el alma de la viga tenemos lo que estamos visualizando ya toda la losa de hormigón está comprimida el ala superior del perfil metálico está comprimido y parte del alma del perfil está comprimida esta situación puede llegar a ocurrir con una viga un perfil metálico una losa de poco espesor y un perfil metálico con alas desiguales donde el ala inferior es mucho más robusta que el ala superior en este caso determinamos con el mismo criterio las fuerzas en la losa de hormigón C sub C es 0.85 F'C por B efectivo por TC que es el espesor total de la losa C sub A es toda la zona ¿si? de hormigón del perfil perdón del perfil que está comprimido 0.5 de A sub A por FI menos C planteamos nuevamente la distancia de C según el gráfico que estamos visualizando y luego tenemos el valor de C sub A el valor de HC en el caso de ser una lámina corrugada y consecuentemente podemos determinar las distancias de los brazos de palanca internos D'3 y D'2 de C sub C y D'A y por lo tanto el momento nominal bajo esta situación el momento nominal va a ser la resultante de compresión en la losa por su brazo de palanca CC por D'3 más la resultante de compresión sobre el ala superior y alma del perfil metálico se suba por D'2 a D'3 afectada por el factor de reducción nos dará el momento último disponible del perfil bajo momentos flictores positivos en los casos que sean vías continuas sobre apoyos o sea vías continuas vamos a tener momentos negativos en la zona de apoyos y por lo tanto el concepto cambia la losa de hormigón no toma tracciones el hormigón se expresa la capacidad de tomar tracciones y eventualmente como elemento colaborante podemos tener la armadura que esté alojada en forma longitudinal el perfil dentro de la losa que sería TR la resultante y FIR sería la tensión de fluencia de ese acero que sería acero corrugado el acero de construcción por ejemplo DN420 que aportaría para tomar compresiones otra opción es directamente ignorar ese aporte y considerar exclusivamente el perfil como elemento único que toma el momento flector negativo bajo esta circunstancia habría que ver que el perfil metálico no ya el alma sino el perfil completo sea compacto sino no es admisible la hipótesis de la plastificación del mismo y en esta situación es interesante evaluar la posibilidad de que el alma inferior el ala inferior no sea igual al ala superior sino que sea más robusta porque puede favorecer la estabilidad del mismo pensemos que va a haber una tendencia al deslizamiento lateral de esa ala y de esa manera podemos hacer un mejor control de la misma repasando entonces el caso de vigas compuestas para almas no compactas la capacidad del momento se determina por las hipótesis elásticas cuando la viga es no compacta y para almas compactas es también de aplicación el método solo que conduce a resultados algo conservadores no se aplican restricciones respecto del ala comprimida en la zona de momentos positivos dado que el ala está vinculada firmemente a la losa de hormigón restringiendo cualquier deformación relativa esto cuidado porque si cuando hormigonamos no hemos apuntalado la viga bajo esa circunstancia hay que controlar el pandeo lateral del perfil del metálico bajo un estado de cargas particular que es el peso propio del hormigón de la losa encofrados y equipos y personal ante perfiles laminados el alma es compacta la aplicación del método elástico es conservador pero igualmente las hipótesis elásticas son necesarias para evaluar las situaciones de servicio como lo vimos en el video parte de tenemos que tener especial cuidado durante el proceso constructivo como les comenté y verificar la estabilidad del ala comprimida durante el hormigonado de la losa de resultar necesario se coloca un arrastramiento transversal del cordón comprimido provisorio en la etapa constructiva habría que diseñarlo adecuadamente y especificarlo en los planos bueno de esta forma hemos prácticamente terminado el tema nos queda un video muy corto donde vamos a analizar la resistencia de un elemento compuesto como el que vimos a flexión pero bajo un régimen elástico porque hemos evaluado el perfil metálico que vamos a utilizar y no cumple con las condiciones que establecimos de compacidad del alma y siendo vidas continuas compacidad del perfil intero nos queda por ver eso que lo vamos a llamar parte C1 gracias Música Música